La doctora Gabriela Zambrano, ella es especialista en medicina interna por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, centro de formación en el Hospital Metropolitano de Quito, es máster en enfermedades infecciosas y máster en educación para profesionales de la salud en el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires, con diplomado superior en docencia universitaria, máster sobre actualización de VIH, máster en enfermedades de transmisión sexual en la Universidad Oberta de Cataluña, docente e investigadora titular de la Universidad UT, profesora de posgrado de medicina familiar en la Universidad Central del Ecuador, docente a tiempo completo de la Universidad Internacional del Ecuador. Bienvenida, doctora Gabriela, es un placer para nosotros tenerla aquí nuevamente. El día de hoy nos va a ayudar con el tema de actualización de vacunación contra el COVID-19, la COVID-19. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Bueno, este tema es de la información que sale cada hora. Ha sido difícil correrle el paso, seguirle el paso a estas últimas tres horas en cuanto a la información que ha salido. He intentado adherirme a las últimas dos horas, así que vamos a empezar. Primero, comprender que el desarrollo de la vacuna para el COVID ha sido acelerado, para la COVID ha sido acelerado, pero que tiene de antecedente diez años en cuanto al desarrollo de las vacunas. Si bien es cierto, hay una fase preclínica, una fase uno, fase dos, y posteriormente, luego incluso de diez años, ya comienza una fase cuatro. Aquí el desarrollo de las vacunas ha sido histórico, casi como el viaje de un hombre a la luna. Muy probablemente la persona que, las personas, el equipo de investigación que hayan realizado todo este trabajo de diez años de investigación ganan el Nobel. Es impresionante el suceso histórico que estamos nosotros viviendo y que tenemos el honor de vivir. Fíjense cuántas vacunas están en fase uno de acuerdo a la información hasta el 12 de julio y están autorizadas, aprobadas para su uso solamente ocho vacunas. Incluso desde junio 30 hasta julio 9, fíjense, han habido vacunas latinoamericanas. En Cuba se autorizan incluso ya otras vacunas. Abdalá y julio 9 ya tenemos una vacuna intranasal, decían VAC, que entra en fase uno. Bien, ¿cómo estamos en el Ecuador? En el Ecuador estamos a un ritmo exponencial de vacunación, lo cual es positivo. Hemos completado, hemos tenido ya régimenes completos de vacunación en un 9.5 por ciento, lo cual en comparación a otros países de Latinoamérica no es lo óptimo, pero en comparación a la tasa de vacunación mundial es muy cercano al 11 por ciento, al menos una dosis 21.4 por ciento de la población al 9 de julio y completamente vacunadas apenas el 9.5 por ciento. Plataformas de vacunas disponibles contra la COVID, bueno, actualmente a nivel mundial las más conocidas de ácidos nucleicos de RNA mensajero, Pfizer y Moderna, vacunas vectoriales, AstraZeneca disponible en Ecuador, Johnson & Johnson también probablemente y CanSino ya se ha avisado que también estará en camino. Hay vacunas proteicas de las cuales no se han hablado, Novavax y Sanofi, y vacunas de virus inactivos disponibles en el Ecuador, Sinovac, y estamos también viendo los resultados de Covaxin, Coronavac. Coronavac que salió el resultado el anterior viernes apenas y que también tenemos los últimos resultados que compartiremos en esta exposición. Bueno, simplemente hacer un recordar de qué son las vacunas de RNA mensajero. El RNA mensajero siempre va a tener como inmunógeno la proteína de la espiga de SARS-CoV-2, es una inyección intramuscular y esta vacuna estimula la producción de la proteína de espiga y de anticuerpos específicos. Realmente han habido ya estudios para realizar vacunas de RNA mensajero en el Zika, en la radio, en la influenza y en el cáncer. Lo bueno es que son de un desarrollo rápido y versátil, pero que requieren una cadena de fero que tiene que ser realmente impoluta. Vamos a compartir los resultados de estudios de fase 3 de todas las vacunas, que eso es lo importante. Creo que tenemos fijado esta imagen en nuestra retina de la eficacia del 95% cuando salió. Era realmente increíble y hasta ahora cuando lo veo me sorprendo. Es una vacuna en sí muy eficaz que tiene alta reactogenicidad. Eso sí quiere decir que produce reacciones como dolor en sitio de inyección, fatiga, dolor de cabeza y que bueno, eso es esperable. Fiebre, reacciones severas en apenas un 0.4.6% y esto lógicamente será menor en personas mayores de 55 años que son menos reactogénicas. Y bueno, tenemos la comparación con la fase 3 de Moderna. También esta imagen que se nos fijó en la retina de 94% de eficacia y en cuanto a la reactogenicidad realmente es muy, muy similar a la vacuna de Pfizer. No hay diferencia realmente entre eventos adversos severos, igualmente entre el grupo de vacuna y el grupo placebo al igual que Pfizer. Si ponemos en una frente a la otra, realmente los estudios en el número de participantes tanto en Pfizer como Moderna, 43.000 versus 30.000 son muy parecidas. La eficacia es muy similar, 95% versus 94.1% y la reactogenicidad es casi la misma. Hay vacunas que también tenemos otras plataformas de vacunación como las vacunas vectoriales que son nada más que la inserción de un gen de una proteína patógena, un virus diferente, un adenovirus de chimpancé, un virus que es inactivo, un virus que realmente no entra al núcleo, no se codifica en el núcleo, es un virus incompetente por ponerlo así y es inocuo y actúa simplemente como un vector, un vector para liberar la proteína que estimularía al sistema inmunológico. Realmente esto ya se ha estudiado antes en el ébola, genera una respuesta inmune muy muy fuerte y los ejemplos pues son Janssen, Cancino y Gamaleya. Aprobados también AstraZeneca que también está disponible en el Ecuador. Estos son los estudios fase 3 de la vacuna vectorial AstraZeneca, una eficacia en promedio del 70% y 90% eficacia en el grupo que recibió media dosis y luego dosis completa. 62% eficacia en el grupo que recibió dos dosis completas, tiene una muy buena tolerabilidad también y bueno, han habido casos de melitis transversa asociados también a apenas tres casos en fase 3 en la vacuna de AstraZeneca. Bien, si nosotros hacemos una pequeña revisión de AstraZeneca, pues lo que les he comentado, la plataforma es la replicación de vectores virales, sí, son dos dosis, esto también ha sido polémico, cuatro dosis semanas aparte, pero también la Organización Mundial de la Salud plantea 8 a 12 semanas aparte. Está probado en pacientes mayores de 18 años con una eficacia promedio de 70% y también es importante mencionar que se han reportado y lo mencionaré después algunos eventos raros que son trombóticos con trombocitopenia y trombosis en algunos otros lugares como la trombosis del seno venoso cerebral y la trombosis esplática. Hay otras vacunas de vectores virales, aquí tenemos los resultados del estudio de fase 3 de la vacuna vectorial de Johnson & Johnson de adenovirus 26 que fue comunicado en enero de este año y la ventaja que se prometía en ese momento es que de una sola dosis, el 85% de eficacia, muy bien tolerada, sí, y que realmente la ventaja es que el almacenamiento es muy fácil de 2 a 8 grados centígrados, puede durar 3 meses. Y si hacemos una pequeña revisión de adenovirus 26 de Johnson & Johnson, fíjense que aquí tenemos una sola dosis, pero existen estudios actualmente que están llevándose a cabo de dos dosis, la eficacia es de 66% en contra de un COVID moderado y un 85% en contra de un COVID severo. También se han reportado eventos trombóticos al igual que AstraZeneca. Tenemos Sputnik B, Sputnik B también con adenovirus 5 y adenovirus 26 que es realmente eficaz en un 91.6% y es bien tolerado. Si nosotros hacemos un recuento de las vacunas que son de vectores virales, tenemos Johnson & Johnson con una dosis intramuscular, pero tener en cuenta que están haciendo estudios de dos dosis también, AstraZeneca de dos dosis intramusculares, es reactogénica como he mencionado. Y la dosis, el esquema que se puede prolongar también está mencionándose que puede ser más prolongado. Sputnik B en realidad, que son dos dosis intramusculares, está licenciada en Rusia y que también se utiliza en países latinoamericanos como Argentina. Tenemos vacunas proteicas, las vacunas proteicas son otras plataformas donde aquí en cambio se extrae una proteína del virus vivo e inactivo, se purifica y se inyecta posteriormente. Aquí estamos viendo la proteína que se purifica siempre va a ser la proteína S y el enfoque es que esta proteína S se añade un adyuvante para incrementar la intensidad de la respuesta inmune. En cuanto a las proteínas, a las vacunas proteicas, un ejemplo es la vacuna de la hepatitis B y también hay que tener las consideraciones de que hay buenos récords de seguridad y también es generalmente administrada con adyuvante y que ya hay estudios, ensayos clínicos como Novavax y Sanofi-GlaxoSmithKline. En cuanto a la vacuna proteica Novavax, realmente ya había bastante información previamente en cuanto a las variantes, es sensible a la variante B1.17, a la variante alfa, sí y bueno ahora estamos tratando de descubrir si estas vacunas que son de vectores virales y también con estas vacunas proteicas pueden tener también alguna eficacia contra las variantes que están reportándose como la variante delta de preocupación. Hay otros tipos de vacunas que son las vacunas virales donde el virus entero se debilita, se inactiva completamente y el ejemplo de esta es que esté aprobada en algún otro lado del mundo para la COVID-19, está Sinovac, Sinopharm y Barat Biotech. Es simplemente el virus que está muerto y que es reconocido por el sistema inmunológico para desencadenar una respuesta inmune y se construye también la respuesta inmunológica de memoria en cuanto al cuerpo es expuesto a esta vacuna inactivada. Hay otras plataformas también que no hemos mencionado pero que se siguen en estudio y son las plataformas de vacunas atenuadas. En esta tenemos un antecedente como la vacuna de el polio oral y que está en el estudio actualmente el codagenix, sí, también son vacunas que se están estudiando. En Estados Unidos realmente fue un trabajo colaborativo a gran velocidad fue el proyecto Wirespeed, el que generó el antecedente con la coalición de todas las instituciones de organizaciones de investigación gubernamental y farmacéuticas y que hizo posible que con fondos se pueda hacer de forma exponencial una vacunación. Actualmente como hemos visto entonces hay varias vacunas en desarrollo contra la COVID-19, 7% de las vacunas están avanzando a la fase clínica, sí, y se están actualizando los datos de los cuales, cuáles son más eficaces, cuáles son más seguras en determinadas poblaciones específicas, niños, adolescentes, por ejemplo, hace poco salió en trasplantes renales, sí, en pacientes con autoinmunidad, todo esto se sigue actualizando y el día de hoy salió mucha información en cuanto a adolescentes y niños que ha cambiado en las últimas horas de forma estrepitosa. Se han reportado, como mencioné, reacciones adversas por vacunación desde enero del 2021, reacciones adversas relacionadas con vacunas o virus en Estados Unidos y son realmente pocos los casos de anafilaxia, pero después de fase 4 ya se comenzaron a reportar otros tipos de reacciones ya, sobre todo tener en cuenta que son pocas en cuanto a la comparación del millón de dosis colocadas, por ejemplo, si nosotros comparamos con la vacuna de la influenza o con las reacciones alérgicas de la penicilina, sí, es casi similar y no deberíamos tampoco lamentar el hecho de que puede haber una reacción alérgica. Se ha reportado con Pfizer en adolescentes y pacientes jóvenes, miocarditis, miopericarditis y también pues hemos tenido algunos reportes de vasculitis de oceanofílicas o linfocíticas en el lugar de la inyección cuando se hace biopsia de los delitemas que son indurados después de la vacunación, es una reacción local advertida y muy, muy común. Lo que sí ha sido novedad y que esta exposición es sobre actualización en vacunas es el síndrome inmune de trombocitopenia trombótica asociada a la vacunación que se reporta con las vacunas de vectores virales. Y aquí tenemos que existe un síndrome muy similar a la trombocitopenia inducida por heparina que es hacia anticuerpos, hacia antígenos de plaquetarios 4, es muy similar, donde tenemos trombocitopenia con trombosis. Apenas se ha reportado 28 casos con Johnson & Johnson y es esperable y hay que estar muy, muy atento sobre todo en quién sospechar de esta trombocitopenia trombótica inmune asociada a vacunas, en pacientes que tengan petequias, en pacientes que tengan complicaciones trombóticas o eventos trombóticos en los que tengamos un dinero de aumentado con una cuenta plaquetaria baja y que haya sido 4 a 30 días después de la vacunación con plaquetas de menos de 150 mil y pues también con anticuerpos anti-PF4 que son muy sugestivos del diagnóstico. El tratamiento en esto, esto hay que saber reconocerlo porque cuando lo tenemos en frente el tratamiento no es la parina, no es la warfarina, ¿sí? Y muy probablemente el tratamiento ya es más bien inmunoglobulinas porque se trata de una púrpura muy similar a la púrpura inducida por heparina. Bueno, y de lo que hemos estado conversando en los últimos días, esta información es hasta el 12 de julio, vacunas y variantes que ha sido el tema tópico de las últimas semanas. Este gráfico es de enero del 2021 pero nos explica muy bien cómo es la tasa de mortalidad en el tiempo con la variante original en la línea gris y cómo esto aumenta con una variante 50% más transmisible, denomínese alfa o B1.17 y cómo se aumenta exponencialmente la letalidad, ¿sí? Cuando una variante es más transmisible. Fíjense en la línea amarilla cómo exponencialmente aumenta la mortalidad cuando una variable es más transmisible. Eso es justamente lo que está o lo que puede suceder cuando tenemos variantes que son más transmisibles, como en este caso se ha documentado variante Delta. Esto, bueno, es de Eric Topol y realmente es un clarividente en todo lo que es eficacia de vacunas y COVID. Comienza él a poner en Twitter y si no lo siguen, pues síganlo. Es traducido del español y hasta el 12 de julio él resume todas las vacunas y también la efectividad y la protección en infecciones sintomáticas y la protección de hospitalizaciones y muertes sin diferenciar las variantes. Entonces tenemos que con Pfizer, Pfizer protegería de infección sintomáticas en un 78-88% y la protección de hospitalizaciones y muertes serían un 96%. Con Moderna, un 72% de infecciones sintomáticas y de hospitalizaciones y muertes 96%. Con AstraZeneca, 60-67% y de infecciones sintomáticas y de hospitalizaciones y muertes 92% y de Johnson & Johnson no disponemos de información. Pero esto no es una diferenciación en cuanto a las veas, sino en cuanto a eficacia a nivel global. Hay que hacer un correlato con la inmunidad y realmente independientemente de la variante, las vacunas generan una respuesta humoral a más anticuerpos neutralizantes, más eficacia, eso es importante mencionarlo. Y ahora sí hablemos de las variantes de preocupación, las variantes que son realmente mencionadas, si es que realmente son más mortales, si es que realmente producen más morbilidad o si es que producen escape inmunológico o aumento de la transmisibilidad. Si comparamos alfa, que es la variante británica, con la variante sudafricana, beta, con la variante P1, o brasileña o brasileña y la variante delta india, podemos ver que la variante delta produce un aumento de la severidad, en realidad se reporta un incremento de la severidad de la enfermedad. También como es más transmisible, como mostré en la primera diapositiva, hay un aumento de la mortalidad, no per se por la variante misma, sino por el aumento exponencial de casos. Sí puede generar evasión inmunológica y desde luego es más transmisible. Esto sucede con la variante delta. Bien, aquí estamos viendo a las variantes, al tipo salvaje, en color verde, a la alfa, en rojo, a la beta, en azul, a la gamma, en morado y a la delta, la famosa delta en amarillo, y estamos viendo la eficacia en cuanto a la enfermedad sintomática con Pfizer, con AstraZeneca, y se reporta realmente que hay eficacia con estas dos vacunas, pero no se sabe si con Johnson & Johnson y Novavax todavía no tenemos, o con Sinovac no disponemos de esa información. Realmente si hacemos una recopilación de todos los datos, podría verse así un resumen de la efectividad contra, la eficacia, perdón, contra las variantes en una infección sintomática. Y este cuadro, pues, este sí es un resumen realizado por mí de todos los estudios hasta la fecha. ¿Cuál es la eficacia de las vacunas en contra de las variantes? Y realmente si hacemos un panorama, Pfizer-BioNTech, una eficacia, como he mencionado al inicio de la presentación del 95%, que es la misma eficacia para B1.17 o alfa, pero que ya en la variante sudafricana comenzamos a ver una reducción de los niveles de anticuerpos. En P1 o brasileña tenemos la misma eficacia y en delta ya bajaría un 81%, pero también se menciona que podría haber una efectividad más allá del 81% incluso hasta el 100% con variante delta. Si hablamos de Moderna, tenemos casi los mismos datos, pero no tenemos datos en variante delta. Si hablamos de Johnson & Johnson, no disponemos de datos en cuanto a la eficacia de la vacuna contra la variante delta. Fíjense que Johnson & Johnson ya tenemos contra el virus original 72% de eficacia. AstraZeneca tenemos una eficacia de 60 a 90% con el virus original y enhorabuena 95% a 100% frente a la variante delta. Sinovac, como les decía al inicio, no disponemos datos todavía. Bien, estos datos realmente ya los teníamos desde febrero. Algunos datos de Pfizer y AstraZeneca con la variante original, pero que han ido, como mencioné en esta tabla, modificándose con el tiempo. Necesitamos boosters. Otro tema es importantísimo, pasando a las variantes de alta preocupación. Necesitamos refuerzos, esto que se ha planteado en los últimos días, la tercera dosis. Realmente teníamos previamente a proponer la tercera dosis buenas noticias, como es de este paper que nos dice que la infección produce una respuesta prolongada a nivel de las células plasmáticas de la médula ósea. Es que teóricamente, pues en este sentido, nos necesitaríamos un booster. Pero posteriormente fuimos viendo algunos otros estudios y aquí fíjense cómo aumenta el nivel de anticuerpos neutralizantes en el área basal y después de la primera dosis y cómo mejoramos después de la segunda dosis. O sea, si eso teóricamente se reporta, muy posiblemente haría hipotetizar que una tercera dosis podría generar después de los seis meses una inmunidad humoral con mayor anticuerpos neutralizantes. Hay que mencionar lo último que hemos visto en estas semanas, que hay países con alta tasa de vacunación en los cuales ya hemos visto fallo de vacunación y la variante Delta es la principal culpable e Israel es el mejor ejemplo. De hecho, el Ministerio de Sanidad de este país mostró recientemente una clara disminución de la eficacia de Pfizer. Según estudios israelíes, tras ese tiempo la eficacia no superaría el 64%. Entonces Israel justamente el día de ayer ya comenzó a administrar terceras dosis de la vacuna de Pfizer-BioNTech a pacientes con trasplante de corazón y otros problemas y otras personas con problemas inmunológicos. De hecho, y aquí estamos viendo, este es un estudio publicado en Lancet de la efectividad de las vacunas en Israel. Fíjense en la línea, en el color azul, después de la primera dosis y en el color celeste, después de la primera dosis, en el color azul, después de dos dosis. Y fíjense cómo cae, cae después de la primera dosis en la curva roja, cómo cae el número de casos de COVID-19. Es importantísimo tener estos datos para saber la eficacia y la efectividad, porque esto ya es en mundo real. La efectividad ya es en mundo real. Fíjense cómo cae, cae el número de casos después de la segunda dosis. Es que es importantísimo. Esta evidencia nos ayudó para el resto del mundo. Ahora, Pfizer dos dosis es igual a protección contra la variante Delta. Depende del lugar donde se han realizado los estudios y de lo que queramos ver. Si estamos hablando de infección sintomática, infección con cuadro clínico sintomático en Inglaterra, hay un reporte de protección o de efectividad del 88%, en Escocia del 83%, en Israel, como les mencioné, del 64% y en Canadá del 87%. Pero si vamos a hospitalización, Pfizer dos dosis nos protegería contra la variante Delta de la hospitalización en un 96% de los casos y en Israel en un 93% de los casos, lo que estamos viendo acá. Estos datos también de cómo aumenta la inmunidad después de la segunda dosis en cada uno de los datos, en cada una de las plataformas de vacunación Pfizer, AstraZeneca y Moderna. Y bien, han hablado de boosters. Hemos hablado de boosters, pero los boosters podrían ser beneficiosos en ciertos tipos de pacientes. No deberían ser despreciados del todo. De hecho, ya existen algunos estudios donde nosotros, sobre todo en pacientes de enfermos renales crónicos, que son los que peores desenlaces tienen en las salas de hospitalización. Y esa es nuestra lectura porque también tienden a tener menor número de anticuerpos neutralizantes. Y en los pacientes, en este caso, en este estudio de los pacientes trasplantados o en los pacientes en diálisis, tienden a tener un número menor de anticuerpos neutralizantes. Podrían ser y, además, tienden a tener los pacientes trasplantados. La inmunomodulación. Aquí estamos viendo el rol de la inmunosupresión. Pacientes que tienen esta medicación inmunomoduladora, el CESET, la Prenisona, los inhibidores de la calcineurina. Cómo disminuyen el número de anticuerpos neutralizantes. Y cómo, por ejemplo, en este estudio que fue publicado en Lancet, ya se hablaba de un booster de una tercera dosis en los pacientes trasplantados renales que podría ayudar al aumento de anticuerpos neutralizantes. En todo caso, no habría que desechar del todo la tercera dosis o el booster de vacuna de Pfizer en este tipo de población vulnerable, en este tipo de población especial. Ahora, otros hechos también que hay que tener en cuenta es que si se utiliza anticuerpos monoclonales, hay que esperar 90 días para vacunar. Que no se sabe cuánto hay que esperar para después de un síndrome inflamatorio multisistémico del adulto o del niño para vacunar. Y que si estamos utilizando el rituximab, es mejor darlo cuatro semanas después o cuatro semanas antes de la vacunación para no afectar el efecto modulador, inmunomodulador. Y la noticia de hoy, esto lo actualicé el día de hoy, porque en esta tarde he debido a mucha información, es que aunque Pfizer solicitó a la FDA poder vacunar con una tercera dosis de Pfizer, Pfizer todavía está recopilando información sobre las respuestas de anticuerpos en aquellos pacientes que reciben una tercera dosis de vacuna, como se está haciendo en Israel desde el día de ayer. La FDA y los centros de control de prevención de enfermedades CDC dijeron que no, que no se necesita este refuerzo. Muy probablemente lo hicieron de forma general a la población general y pienso que es una decisión acertada en cuanto a la medicina basada en la evidencia, pero se deberían tener en cuenta las poblaciones especiales como los pacientes trasplantados renales. Otro tipo de novedad en cuanto a las vacunas es que ya se han planteado pautas de vacunación heteróloga. ¿Qué significa esto de vacunación heteróloga? Que son esquemas mixtos que pueden involucrar vacunas de varias plataformas. En este caso Pfizer-BioNTech y posteriormente AstraZeneca, lo que ha generado una fuerte respuesta inmune contra la proteína de la espiga. Y también en este estudio que ya está publicado en Lancet, los investigadores informaron que ambos programas Pfizer-BioNTech seguido de AstraZeneca y Oxford y AstraZeneca seguido de BioNTech, o sea, y viceversa, han inducido altas concentraciones de anticuerpos, ¿sí? Y es un estudio que también se ha mencionado en España, el Convivac, es un estudio que reclutó 130 voluntarios en el cual se puede ver que hay buena respuesta inmunológica al hacer pautas heterólogas de vacunación. Entonces, estos resultados están mostrando que cuando se administran en un intervalo de cuatro semanas ambos esquemas mixtos, podríamos tener una respuesta inmune que está incluso por encima del umbral establecido por el calendario estándar de la vacuna Oxford-AstraZeneca. Eso como una novedad, no porque haya estado autorizado, todavía no está autorizado en Latinoamérica, ¿sí? No está autorizado en nuestras pautas de vacunación en Ecuador, pero es una posibilidad y como esto es actualización de vacunas, os traigo las novedades. En cuanto a una nueva vacuna, ya hay datos sobre Coronavac, el estudio Comco, dirigido por la Universidad de Oxford, y estos son los datos que rescaté y que están antes de publicarse, de guías publicaron también en Lancet parte de estos datos de Coronavac, que como les he mencionado es una vacuna donde está todo el billón completo inactivado, y que tiene una muy buena tasa de respuesta en pacientes entre 18 a 59 años y más de 60 años con una buena seguridad, con buen perfil de seguridad en todos los grupos etarios. Incluso tenemos ya resultados de Coronavac después de los 14 días de la segunda dosis y estamos viendo que es bastante efectiva para evitar infecciones sintomáticas, hospitalizaciones, y que en todo caso podría ya comenzarse a vacunar también a la población de entre 18 y 59 años con buena eficacia. Ha habido novedades también en esta semana sobre la influenza y el coronavirus, ¿sí? Y cómo afecta la vacunación contra la influenza al COVID. Y la novedad es que las personas que se vacunan en contra la influenza pueden estar también en parte protegidas de algunos defectos deleterios del coronavirus. Este análisis se hizo en 75 mil pacientes y también se encontró que los pacientes que tienden a vacunarse contra la influenza previamente a la vacuna del coronavirus, hay que tener en cuenta que hay que tener 15 días de espacio al menos para poder hacer eso, tienden a una reducción de eventos adversos como trombosis venosa profunda y stroke. Al parecer puede ser que exista una asociación entre la vacunación con influencia que ofrezca protección contra la infección severa por SARS-CoV-2. Estos datos son de esta tarde, han sido realmente vertiginosos. Cómo han salido datos a favor y también en contra de la vacunación en niños y adolescentes. Y todo esto ha sido realmente por los efectos que se han reportado dentro de la fase 4, es decir, miocarditis, pericarditis en pacientes jóvenes. Sin embargo, se mantiene la posición que debe seguirse vacunando y en eso estoy totalmente de acuerdo a los niños y a los adolescentes porque protegería a los niños, sí, de los mismos riesgos de muerte y daño por la infección. Protegería a la familia, es decir, a los demás. Y es la mejor manera de promover el bienestar de los niños al minimizar la necesidad de restricciones o interrupciones en sus vidas como resultado de que algunos países no están manejando adecuadamente la propagación de la infección. Los datos recientes sobre vacunación en niños y adolescentes nos dicen que, bueno, que la mayoría de los niños que contraen COVID-19 tienen una enfermedad leve y que en todo caso existen bajos riesgos de ingreso hospitalario y muerte en niños, por lo cual se podría destinar todas estas vacunas a la población prioritaria primero. En el aspecto de que recientemente se identificó el riesgo de miocarditis en adolescentes que han recibido vacunas de COVID-19 en un estimado de 56 a 69 casos por millón de dosis de vacuna. Entonces, la pregunta difícil es, ¿los beneficios superan los riesgos de vacunar en niños y adolescentes? Y se propone que los niños con ciertas enfermedades graves, crónicas o agudas tendrían que vacunarse y probablemente tengan que vacunarse y por lo tanto estos niños deberían tener acceso a la vacuna también como población vulnerable. Y bien, en cuanto a la actualización de vacunas, ¿cuáles serían los mensajes para llevar a casa? Entonces, dos dosis de las plataformas vacunales disponibles en el Ecuador serían suficientes y han demostrado eficacia, ¿sí? No se descarta la posibilidad de refuerzos para población inmunodeprimida. En este caso, enfermos renales crónicos o pacientes trasplantados renales podría proponerse un booster de tercera dosis, aunque la FDA al día de hoy no ha autorizado la tercera dosis. Para la población en general no estaría autorizado una tercera dosis porque no tendría por qué. Y hay pautas heterólogas que podrían ser una posibilidad, pero que no están aprobadas en regímenes de vacunación en Latinoamérica. Se requiere más información en el mundo real para poder decidir si la vacunación en niños y adolescentes puede llevarse a cabo también en Latinoamérica. Y hay que recalcar que las vacunas son altamente eficaces y que en este momento de variantes de alta preocupación debemos acelerar la vacunación para poder llegar al 80% deseado de población e impedir la transmisibilidad. Bien, con esto termino. No sé si tengan alguna pregunta. Buenas noches, doctora. Muchísimas gracias por su exposición. Sí existen varias preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones de vacunación en los pacientes después de una hospitalización por COVID severo? Ya, realmente todo paciente que haya tenido COVID-19, la infección natural no es protectora de una forma tan robusta como una pauta de dos vacunaciones. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Pues por lo menos unos 10 días y unos 3 días más hasta que el paciente deseablemente no tenga síntomas. Es decir, unos 14 días en total. Pero si el paciente, y esto es lo que está sucediendo en la vida real, si el paciente ya es llamado después de que tuvo la COVID-19 y el paciente está en buen estado, pues debe vacunarse ni bien la tenga disponible. No se puede perder esa dosis. Debe completar las dos dosis así haya tenido la infección natural. Sí, porque una infección natural, recuerden, no tiene una respuesta de anticuerpos tan robusta como la que genera dos dosis de cualquier plataforma disponible. Muchas gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿existe alguna prueba del laboratorio con validez que verifique la generación de anticuerpos neutralizantes? Sí, actualmente, y bueno, y esto hay que tenerlo muy, muy entre paréntesis, la inmunidad que genera la vacuna no es solamente humoral, es también celular, ¿sí? Y es mucho más fácil medir la respuesta humoral. De hecho, eso se puede hacer con anticuerpos, con IgG antiespiga total, sérica, que se está haciendo en algunos laboratorios. Pero pregúntenme si eso realmente sirve, ver la inmunidad humoral. Pues bien, es un correlato de inmunidad, porque mientras más anticuerpos neutralizantes tengamos teóricamente mayor protección tenemos, pero recordar, recordar que también deberíamos medir la inmunidad celular y que en todo caso, si no tenemos un número vasto de anticuerpos neutralizantes post-vacuna, pues no estamos midiendo la inmunidad celular, que también debería ser contemplada. Gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿cuánto tiempo después de vacunarse de la vacuna de la influenza se podría vacunar contra la COVID? 14 días. Ok. La, a ver, la trombosis, trombositapénica, ¿se presentaría después de la primera dosis o después de la segunda o en ambas? Después de la segunda dosis y luego de cuatro semanas. Y hay que tener, esto es con vacunas de vectores virales y hay que tener en cuenta recuentos de menos de 150 mil con eventos trombóticos simultáneos, ¿sí? Ok, doctora. También nos preguntan que si podría existir efectos adversos en un tiempo prolongado post-vacuna, ¿podría afectar al ADN de las personas? No, para nada. Efectos retardados, o sea, efectos que se presenten tardíamente, como la miocarditis y la pericarditis que se está reportando después de dosis de Pfizer, van a existir. Son muy pocos eventos, pero están reportados y no tienen por qué alterar. Recuerden, la vacuna no cambia el código de DNA de ninguna persona. No tiene por qué hacerlo, el mecanismo no es por ahí. Ok, doctora. Otra pregunta es, ¿está contraindicado aplicarse la vacuna contra la influenza si el paciente todavía no ha completado las dosis de la vacuna para la COVID? Es una pregunta que debería especificarse mejor. Si el paciente ya completó su esquema de vacunación para la COVID-2 dosis y luego de eso espera 15 días, puede vacunarse contra la influenza. De la misma manera, si el paciente ya se vacunó contra la influenza, puede esperar 15 días para recibir un esquema de vacunación completa de dos dosis para la COVID-19. ¿Qué se refiere a, por ejemplo, estar en la primera dosis, en la primera dosis para la COVID-19? ¿Tiene oportunidad de vacunarse contra la influenza? No puede hacerlo. Tiene que completar, tendría que completar primero el esquema de la COVID-19 dos dosis, estar completamente vacunado, que significa estar 14 días después de la segunda dosis y después de ello vacunarse contra la influenza. Ok, gracias, doctora. Otra pregunta es, un paciente que, bueno, nos cuenta la experiencia, un paciente que se vacunó en su centro de salud, la dosis completa de Sinovac, pero viajó al extranjero y le pusieron Johnson. ¿Podría presentar algún riesgo? Si no va con Johnson, sería una pauta heteróloga. Tengo entendido que estas pautas heterólogas no tienen evidencia, más que la pauta heteróloga que yo les he demostrado, que es AstraZeneca seguida de Pfizer y Pfizer seguida de AstraZeneca. Esa sí que tiene evidencia. Si han hecho eso en otro país, pues no tendría nivel de evidencia alguno y pues estarían experimentando, esperamos datos de países como Tailandia que han propuesto después de la primera dosis de Sinovac, una dosis de AstraZeneca, que también es una pauta heteróloga. Pero hay que tener en cuenta la medicina basada en evidencia. No se pueden hacer ese tipo de combinaciones a menos que tengamos los estudios que prueben esa pauta heteróloga. Ok, doctora. Existe también una pregunta. ¿Qué pasa después de la vacunación en pacientes que consumen alcohol? Bien, teóricamente no tendría por qué suceder algún efecto adverso mayor, pero no se recomienda tampoco que un paciente entre en estado etílico después de una primera dosis. ¿Por qué? Porque hay vacunas como, por ejemplo, Pfizer y AstraZeneca que son muy reactogénicas o que son reactogénicas dependiendo de la edad del paciente. Entonces, reactogénico quiere decir que te va a provocar un poco de fiebre, un poco de malestar, un poco de dolor. Y si encima de eso estás en un estado etílico, pues los efectos podrían exacerbarse. Entonces, no está recomendado. Es muy bueno puntualizarlo, doctora. Y por motivos de tiempo voy a realizar solamente una pregunta más. Si una persona ha tenido dengue, ¿en qué tiempo se podría vacunar? Igualmente hay que esperar que el cuadro deje de ser sintomático. Sí, para poder vacunarse. La misma cuestión, hay que esperar unos 10 días y posteriormente unos 3 días sin síntomas para poder vacunarse contra COVID-19. Y hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo en la costa, porque existe co-infección COVID-Deng. Sí, y es una posibilidad. En todo caso, hay que esperar a que deje de ser sintomático el cuadro de dengue, sí, unos 14 días para poderse vacunar. Bueno, doctora, muchísimas gracias por todas sus respuestas, por su excelente exposición y por toda la evidencia vertida. Muchísimas gracias y esperamos tenerla en nuevas ocasiones. Muy bienvenidos siempre y agradeciéndoles la invitación.